La película va de una niña que se ve que ha cogido frío en el pecho y no le hace efecto el speedy fan. Le dice a la madre, mamá, estoy muy malica, eh. Le dice la madre, anda niña, esos son gases. No le echan viva pobre unina en el pecho y la niña se vuelve loca. Baja la escalera como si estuviera en el circo del sol, empieza a vomitar verde como si hubiera estado toda la tarde lamiendo a Flaver, se mete el crucifijo como si fuera cincuenta sombras de Grey, niña, por el amor de Dios. Me recuerda a mi hermana cuando tiene la regla. La niña tiene más mala cara que Raquel Mosquera recién levantada. Total que cuando ven que la niña no tiene cuentitis, llaman a un cura y llega el cura que tiene toda la cara de Juan de Ramos, el entrenador del Málaga, y le dice el cura, niña, a ver si va a tener un demonio dentro, eh, que es muy típico Ana de las tíninges. ¡El nombre de Dios! ¡Sal de mi hija! ¡Sal de mi niña! ¡Demonio! Anda que la niña tiene una boquita también. La niña dice palabrota en todos los idiomas. Es como Ana Botella, pero habiendo estudiado. La niña deja de ir al colegio, le suda todo el coño, hasta que al final la niña se cura y el cura se tira por la ventana. O sea, el cura se cura, las curas... al final tenéis que verlo ustedes.